Vamos a hacer el paso a lo que es el DPI Test. Me encantó. Una encuesta, taca, taca, ave, ave, blanco, negro, blanco, negro, me contentás, ok? No hay duda. Dale, vamos. Nada de la mujer unicorno, cortala un poco, ok? Dale, está bien. Acá, en este segmento nos dicen ni culo ni teta. Dale. Ni culo ni teta. Dale, vamos a ir. Querés decirle un par de veces antes, como para... Ni culo ni teta. No, digamos culo, teta, culo, teta, culo, teta, culo, teta, culo, teta. Ah, no, no. Cosa que no necesitamos. Estamos bien, estamos preparados. ¿Estás listo? Sí. Muy bien, mirá tu cámara. Ah, eso lo voy a ir viendo. ¿Juicio, oral o escrito? Oral. ¿Perfil alto o bajo? Alto. ¿Parcial con o sin libro abierto? Sin libro abierto. ¿Novia, abogada o estudiante? No, abogada, no. ¿No te gustan esas actividades? No, me parece, además, ya para mi edad es tan difícil. Claro, ya está bien. A ver, yo tengo una pelotuda. Bueno, bueno, bueno. Ni pelotuda, ni cola, ni teta, basta. ¿Crellante o defensor? Se lo tuve. Eh, no, defensor. Bien. Eso es... Quise decir algo y no me salió. Quierulante, quierulante crónico. Claro, no sé. ¿Los medios o los tribunales? No, los tribunales y toda la vida. ¿Sin foliar o foliado? Foliar. ¿Cobras a resultado o por adelantado? Está bastante cobrado. Cobro pocas veces, mucho y a resultado. ¿Te hace falta plata? Todo lo que necesito lo puedo poner en una bolsa de consorcio. ¿Puede ser verde? ¿La bolsa o no era eso? No, no es nada. La casa está estirada en el piso. Cualquiera que sea abogado, debiera saber. Yo no sé. Si la gente supiera, todo el mundo sería abogado. Entiendo, no es tan fácil. ¿Sin dictamen o con dictamen previo? No, sin dictamen. Muy bien. ¿A cuántas mujeres con las que saliste les darías prisión preventiva? ¿A todas? No, ninguna. No creo en la prisión preventiva. ¿Prisión preventiva o prisión perpetua? No, preventiva. Ah, preventiva le meto a todo el mundo. Primero hay que ponerle la traidora. No, pensé que prisión perpetua. ¿Medida autosatisfactiva o medida cautelar autónoma? Yo soy un eyaculador precoz. ¡Bueno! Vivo haciendo amparos. En mi primer juicio, en el año 85, conseguí un aviascorpus por el cual se declaró la inconstitucionalidad de los jueces de falta para poner pena de arresto. Estos pelotudos que quieren arrestarte porque vos pisaste la cebra de la esquina. Claro. Jueces. Están locos estos tipos. Designados por Macri, jueces de falta. Dejate de joder. Controladores, controladores. Dijiste eyaculador precoz y te dejé de escuchar. Controlaste. Soy un eyaculador precoz del derecho. Sí, ya lo entendí. Bueno, yo me quedé en esa pared. Amparo. El persalto del derecho, sí. ¿Ultrapetita o extrapetita? No, ultrapetita. Perfecto. Y finalmente, legitimación, perdón. ¿Activa o pasiva? Lo más lindo para pelear es la pasiva. Lo más lindo para pelear porque además siempre hay un nombre que no es. Claro. ¿Qué hacés vos cuando te demandan con un tipo que tiene el nombre equivocado? ¿Planteás? ¿Planteás que hay falta de legitimación? ¿Defecto o formal? ¿O te hacés el boludo y esperás la sentencia y sale Daniel Roberto González en lugar de Daniel Alberto González? Gran dilema de los chihuahuas o que aprendan los chicos. Lo dejás correr. Y cuando llega el tipo se lleva un Daniel Alberto y lo cobre el año del horno. Porque cuando va, cuando quiere embargarle a la casa, al registro le contesta que es señor Daniel Roberto. Claro. Y ahí te entretenés un poquito. Después empieza la confusión, ¿no? Estamos educando. Sí. Como te he dicho en la fama. Hasta lo que va del momento del programa se habla de cómo, no sé, comportarse fuera de la justicia. De tetas en lugar de un culo. De una chica con gemelo llamada la niña pingüino. La mujer pingüino. La mujer pingüino. De Amigacho en previas. Cha-chi-chi-cho-chu. Qué linda canción. Buenísimo. Pero había una parte que le hablaba de la verdura y eso. Que le gustaba la verdura. ¿Qué verduras te gusta comer Mauricio? Deja de abrir puerto. De verdad necesito cenar. Zanahorio, pero masticando. Claro, por supuesto. Vamos a tomar un recreo. Yo de verdad necesito descansar unas dos horas y cuarenta y cuarenta y treinta. Seguimos con mucho más derecho a la fama con Mauricio. Dale.